Al CERVEL, donde Marcel Clod está inscribiendo su candidatura presidencial, él va a la papeleta el próximo 17 de noviembre, y aquí entonces se está inscribiendo su candidatura. Recordemos que los candidatos presidenciales tienen solamente plazo hasta el día 19 de agosto para inscribir sus candidaturas, y lo ha hecho Franco Parisi, y a esta hora, casi 10 para las 7 de la tarde, lo está haciendo Marcel Clod. Marcel Clod, entonces, está inscribiendo su candidatura. Es el segundo, como decíamos, en convertirse en candidato oficial. Ha llegado hasta las dependencias del CERVEL, donde tienen, como les contaba, hasta el próximo lunes para inscribir en las candidaturas. Con este lapen, echaremos la moneda para hacer las grandes transformaciones que Chile requiere, necesita y exige, como ahora en las calles está ocurriendo. Muy bien, bravo. Marcel Clod va a proceder a hacer el acto oficial de inscripción de su candidatura. Te cuento, Matilde, con una caravana de gente bastante considerable, desde la Alameda con Ahumá ha ido avanzando esta cantidad de gente, y lo acompaña afuera también con un escenario. Candidato, estamos en directo para CNN Chile. ¿Qué siente en estos momentos en que se concreta una primera fase ya, rumbo a su disputa que tiene el 17 de noviembre de cara a la moneda? Estamos contentos porque esta primera etapa la hemos cumplido a cabalidad. Hemos logrado convocar un gran número de organizaciones, más de 17 organizaciones suscriben el movimiento Todo a la Moneda. Hay partidos políticos como Izquierda Unida, el Partido Humanista, Movimiento Amplio de Izquierda, Unidad Comunista, y muchos otros que están junto a esta candidatura con una idea central y fundamental. Que le quede claro a todo Chile, que no se equivoquen con nosotros. Nosotros venimos y nosotras venimos a cambiar Chile. Venimos a hacer una nueva historia, venimos a traer la justicia, a recuperar la justicia, a recuperar la dignidad, a recuperar el derecho de las personas, de sus trabajadores. Que le quede claro a los señores del dinero, que le quede claro a los señores del poder, a los señores de la guerra, esos que mandan a matar, que les quede claro que hemos venido para hacer historia, la nueva historia. Eso es. ¿Cuál es la meta ahora que haya cumplido este primer objetivo, se cierra una etapa de cara a lo que tiene como disputa frente a los dos candidatas de los bloques predominantes? La nueva etapa es ganar la primera vuelta, es ganar, entrar en segunda vuelta. Esa es nuestra meta y esperamos, por supuesto, ganar en primera vuelta. Pero tenemos la esperanza y tenemos cierta convicción y cierta certeza de que tenemos muchas posibilidades para entrar en segunda vuelta. Y si nosotros entramos en segunda vuelta, nada ni nadie va a parar la historia nueva que vamos a construir. Porque si entramos en segunda vuelta, vamos a ganar de todas maneras. Marcelo, ¿qué te parece para Radio Villavío? ¿Qué te parecen los resultados de la encuesta de imagen de este viernes? ¿Los resultados de los INDES, aprobación del gobierno que ha dado? Nos parece bien porque finalmente da muestra y constata el hecho de que la vieja política, los viejos políticos, esta clase política servil con el capital está perdiendo posiciones. Ya no tiene credibilidad. Ahora eso nos muestra que las puertas se están abriendo, que las grandes alamedas se están abriendo para que entre el pueblo, para que entre su gente. Eso es lo que creemos. Estamos haciendo esta historia y esos datos constatan fehacientemente que nosotros estamos en el camino correcto. Tú eres una de las candidaturas alternativas e independientes. ¿Qué te diferencia de las otras dos candidaturas, en este caso de Franco Parisi y Marco Enriqueo Minami? La diferencia es lo que está aquí afuera. El pueblo de Chile está con nosotros, las organizaciones. Este no es una candidatura individual construida sobre la base de una ambición personal. Esta es una candidatura propuesta por organizaciones, partidos políticos, personas, por la cultura. Esa es la candidatura que... Esta candidatura está propuesta, no está impuesta. Eso es lo que nos diferencia. Marcelo, tomando en cuenta la fuerza de su candidatura, ¿considera, Torio, poder convocar a otras fuerzas de izquierda que están yendo con candidaturas también independientes a que se sumen a su candidatura? Aquí están invitados todos aquellos que quieren realmente, con honestidad, con seriedad, cambiar Chile. Por lo tanto, las puertas siempre estarán abiertas para aquellas fuerzas que honestamente siempre han estado buscando un compromiso con la historia, con la verdad, con la justicia. Están todos invitados. Vamos a empezar la actividad... Perfecto. Hasta ahí las declaraciones porque ahora viene el protocolo, acá en las oficinas del servicio electoral, donde el candidato del Partido Humanista y de la Izquierda Unida firma el acta que lo constituye oficialmente como candidato a la presidencia de la República en las próximas elecciones el día 17 de noviembre.